African Safari, Puebla El santuario para animales más importante de México. Con 5.000 ejemplares de 450 especies. Permanece abierto los 365 días del año, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Se encuentra aproximadamente a 130 kilómetros de la Ciudad de México y a 15 de la Ciudad de Puebla. Cuenta con 200 hectáreas, se recorre en auto a lo largo de 22 kilómetros, visitando varias secciones, en las que podrás conducir en medio de monos, simios, jirafas, elefantes, búfalos, antílopes, cebras, rinocerontes, venados, gran variedad de aves, tigres de bengala, y leones, murciélagos, serpientes y arañas, entre otros, en albergues diseñados especialmente para asemejar sus hábitats naturales. Fue realizado, junto con sus colaboradores, y especialistas, por el Capitán Carlos Camacho, espíritu creador de African Safari. El 2 de abril de 1972. Tiene un costo para adultos, de 232 pesos, y para niños es de 225 pesos, hay descuento de 50%, para adultos mayores, los menores de 3 años no pagan. Cuenta, con zonas para consumo de alimentos, y toda clase de servicios, zona para acampar, y espectáculos nocturnos. Sin duda alguna, es un lugar fantástico para un excelente paseo, para toda la familia. Sin duda alguna, es un lugar fantástico para un excelente paseo, del 487, que nos acesso a los restos distintos. entre otras momentos, y con def Sizem motivate, Gracias por ver el video. 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 Gracias.